Para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Senso, un movimiento sexual Senso, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene Son las escuelas de bailar Que es una bomba Para bailar en su suya Bomba Para bailar en su suya Bomba ¿Quieres no bailar? Bomba ¿Quieres no bailar? Bomba Todas las labios no ponen Bomba La discoteca no ponen Bomba ¿Quieres no bailar? Bomba Y las mujeres no bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza